... ¿Entenderás de lo que aconteció con Marley? Recién, porque yo acabo de grabar el programa. No tengo idea de la profundidad de la noticia. Es un joven de 17 años. Déjame leerlo, te agradezco, pero déjame leerlo y saber... ...y también saber si tengo por qué dar una opinión. Él te iba en particular por una cuestión de identificación... ...que a vos te pasó algo parecido. Cuando sepa bien de qué va, opino, ya no tengo ningún problema. ¿Le vas a hacer una llamada a Marley? Hace muchísimo que no hablo con él, así que no sé por qué tendría que hacerlo. Si me entero bien qué es lo que pasó y siento que amerita hacer un llamado a Marley. ¿Cuánto tiempo vas a esperar como para poder hablar con fundamento de causa? ¿Crees vos? Y por lo que tengo entendido, porque yo hago radio, hago tele... ...me entero de todo lo que pasa todo el tiempo. Según tengo entendido, acaba de suceder. No es que tampoco no sé exactamente de qué va, pero tengo el título. Y con el título no... Con un título igual mucha gente opinó sobre mí, pero no es mi manera de proceder. ¿Te sorprendió la información? El título... Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender. Igual te resumo un poco los días subsiguientes. No creo que tenga mucho para decir sobre esto. Así como opinaron sobre mí, muchos sin profundizar, yo voy a profundizar, pero tampoco me gusta opinar sobre los demás. No me gusta hacer con los demás lo que hicieron conmigo, así que no creo que profundice demasiado. No te pasó lo que te pasó. ¿Vos esperabas que gente de la colonia artística, compañeros tuyos, hablaran a favor tuyo o no? No tengo nada más para decir al respecto. Me siento que estoy hablando mucho sobre algo que no tengo que decir nada. ¿Qué pasó con Marley? Yo no tengo nada que ver. ¿Te molesta el tema? Si me molesta el tema, si me molesta opinar... Exacto. Sí, obvio, no es que me molesta. No creo que uno tenga que opinar sobre una denuncia y condenar a otra persona. Nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título. ¿Crees que esta acusación puede perjudicarlo de forma significativa en lo laboral? Entiendo que sigas haciendo preguntas, pero sobre algo que no profundice no tengo nada para decir. ¿A vos te perjudicó el no laboral? ¿Qué te parece? A mí me parece que sí. Bueno, me parece justo establecer un paralelo. No me parece que tenga nada que ver una cosa con la otra. Sí, lo que sí tiene que ver en todos los casos, por igual, la condena social frente a una acusación es impropia. Antes de que la justicia se expida. Por supuesto. Llamativo que dice que no lo sorprendió ni lo deja de sorprender. Eso a mí me llamó la atención. Tengo la sensación de que en el fondo disfruta un poco viendo o esperando, por ahí disfruta, suena raro, ver qué es lo que va a hacer Telefe con Marley en el sentido de que hay un punto donde las historias sí se cruzan y ¿qué se supone que deberían hacer? ¿Sacarlo como lo sacaron a él? Hay que decir también... Bueno, no, 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 es una pregunta que hago. No, pero ponételo en lugar de él. Ponételo en lugar de él. Si a vos te hubiera pasado, vos pensarías como él. Claro. No me parece, si piensa así, me parece hasta... Yo no creo que disfrute una persona que pasó. No, por eso dije, por ahí me parece mal con la palabra. Lo que sí me pasa con Shea es que nosotros siempre lo dijimos, nosotros no juzgamos a nadie. Sí, juzgamos, acá juzgamos. Pero, escúchame, Marcia, ¿qué es lo que juzgamos de él? O por lo menos, si querés, te lo personalizo, que él reconoció que sí salió con un menor de edad. Entonces ahí terminó la discusión. Él sí lo reconoció. Él dijo que salió con un chico de 16 años. Para mí está horrible que un tipo de 30 salga con un chico de 16. Esto es una opinión personal. Sí, para mí está horrible también. Entonces, él eso lo reconoció. Marley no. Marley está diciendo que el tipo era mayor de edad y está buscando pruebas diciendo que... Digamos, pero ¿a ustedes les sorprende que haya más denuncias? A mí, yo creo que en factura ya no me sorprende nada. O sea, me parece. O sea, a mí no me sorprende si todos los días hay denuncias. O sea, ¿en eso no...? ¿Vos te sorprendiste? A mí no me sorprende. Un poco sí, porque lo que siento en general, corriendo, o sea, sin ponerle nombre y apellido a esto que hablamos, siempre siento que la gente en general, que pasa por una situación así tan delicada, tiene miedo de denunciar. Por eso me sorprende. O tal vez a veces cuando ven un testimonio como el de ayer, de Adrián Molina, se animan, eso da como un impulso para, en este caso, Marley, como podría ser la persona. Bueno, yo creo que lo que le pasó, en este caso, lo que le está pasando a Alejandro, a Marley, es distinto también porque... La historia de Jai. No, porque aparte lo obligaron a salir del clóset. Porque hasta ahora él nunca había blanqueado, si bien todo el mundo sabía, pero nunca se decía. Entonces, y creo que él habló, en una de las entrevistas, habló de que ya lo venían amenazando. Sí, hace un año. Pero no, me parece que otras personas, o que le decían, o que salían, la verdad que no me quedó muy bien. Bueno, el caso de Misiones fue raro. Aguérdame un segundito, Pablito, porque quiero terminar esto. Porque me parece que no es menor, y por eso lo quiero decir, y quiero ser bastante clara, es que él, era difícil en el 96, en el 97, cuando él empezó a ser un conductor famoso, salir del clóset. Y blanquear tu sexualidad. Entonces, seguramente habrá tenido muchas historias clandestinas. Y durante todos estos años, quizás habrá dicho, bueno, algunos saldrá a decir, entonces, que quizás fueron como él dijo, éramos mayores de edad, la verdad que a mí no me consta. Si él contaba que era gay, no hubiese hecho la carrera que hizo Marley. Claro, por eso. Entonces, desde ese lugar creo que, digo, puede haber denuncia, porque mucha gente debe decir, Flor, porque él lo dijo, me parece que hay muchas, ya me ha pasado, o me han escrito, la verdad que no me queda claro, me gustaría poder hablar con Marley, y preguntárselo de si me publicó. No, decía que la de Misiones fue, a ver, la aparición de ese pibe, para salir a hablar, que después quedó todo ahí, en una nebulosa, el encapuchado fue rara también. ¿Y eso qué fue? ¿Fue armado? Bueno, eso, Jay Mamón dijo, que en ese momento, él sintió que no lo habían cuidado de la misma manera, que lo habían cuidado a Alejandro. Ahora no quiere decir, pero en ese momento lo dijo. Tiene razón. Había una diferencia muy grande, un encapuchado, eso fue una irresponsabilidad de la tele, perdónenme. Vos no podés sentar en un encapuchado, decir cualquier cosa, sin que dé el nombre y apellido. En el caso de Jay, hubo una persona que se llamaba, Lucas Benvenuto, que venía con una lucha, que estaba comprobado, que había sido víctima, de una red de trata, de pedofilia, y el nombre puso la cara, y mostró la denuncia. Hay una diferencia enorme. Pero hay una coincidencia también. Pero ahora la diferencia también se está dando. Digamos, en cómo hoy Telefe está cuidando a Marley de cómo lo cuidó. Sí, lo están cuidando a Marley. Bueno, por eso, a Jay no lo cuidó. Y la situación es la misma. Son dos casos, dos denuncias de un delito que está prescripto. A Jay le pusieron, a Jay le pusieron. No es el caso de Marley. A Jay le pusieron el... Igual Marley dice que tiene mucha... Un grano le va a sacar a Marley en Telefe, para mí. ¿Cómo, cómo, perdón? Un grano le va a sacar a Marley. Claro, un mal momento. Yo creo que van a pasar. De hecho, tuvieron reuniones todo el día. Esto va a ser gratis para Marley. O sea, lo que es... A ver, lo que yo tengo entendido es que él se enteró el martes al... Hoy que estamos, a jueves. Hoy es jueves. Ayer fue miércoles. El martes, cuando él le dice a Ángel de Brito, yo me entero por ustedes... No, él ya sabía porque al mediodía hubo reunión con abogados y todos en el canal. Él se habría enterado el domingo y ya habría puesto el canal sobre aviso de qué es lo que iba a pasar. Porque ya, desde el año pasado, cuando pasó lo de Jay, él... ¿Se acuerdan que había tenido una reunión en el canal con los abogados? Sí, claro. Bueno, a partir de ahí se informan todos. Si hay una denuncia, si hay una posible denuncia y demás. Y me parece bien que haya hablado Jay también, chicos. Porque si habla, vos que habla. Si no habla... Obvio. Me parece bien y me parece bien que no opinen. Estuvo correcto. Porque también es algo que yo... No los involucro a ustedes, pero uno también tiene que empezar a ver. No tenemos que opinar de todo. Tampoco. Sí. Opino como vos. La justicia no da veredictos, tenemos que hablos nosotros. Sí. ¿Por qué te reís? Bueno, después más adelante vamos a continuar. Ahora tenemos un último momento con Pablo Lalluz. Yo un flor, porque esto me lo acaban de confirmar de la justicia de Córdoba. Leonardo, el hijo de la mole mole, está detenido. Está acusado por violencia de género. El hecho ocurrió la semana pasada. Sigue estando detenido en este momento. La que lo denuncia es Magalí Palacio. Pero acá los presuntos hechos que están investigados son amenazas, violación de domicilio, dos hechos de estos. Y lo último es la desobediencia de la autoridad porque cuando caen por el aviso, digamos que este chico se había presentado en la casa de su mujer, tienen tres hijos de su ex mujer, ahí resiste la autoridad y es el momento que está detenido. Y la fiscal está pidiendo en este momento una pericia interdisciplinaria, psicológica y psiquiátrica de él. No fue indagado todavía, por eso que todavía no puede recobrar la libertad. Estaría hace como tres o cuatro días ya detenido. Y este hecho ocurrió en la misma donde vive en la mole, ahí en el interior de Córdoba. Tenía una denuncia previa por parte de su mujer. Tenía denuncia previa y había perimetral. Por eso, no sé si había perimetral, pero sí se habla de una violación de domicilio, así que supongo que sí. Imagino que sí. Seguramente sí. Quizás, bueno, después vamos a ponerlo. Leonardo, ¿no? El hijo de grande de la mole. Bueno, el padre también tuvo denuncia, ¿no? Por violencia de género. Sí, sí, sí. Una familia, la verdad, muy vinculada con todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Sí, sí, sí. Y muy, muy, mucha. La verdad, pero bueno, ahora tenemos... Ah, comenzamos con el ping-pong. Vamos con Pampito. Bueno, yo sé que ustedes hace como tres noches que no duermen por esta información que trajimos el otro día, que la vimos a Yuyito. Ah, sí. Dedicarse el tema a ella misma, el tema que le venía dedicando a Miley, se lo dedicó a ella misma. Y me pasó algo, me parece que Karina y a Vicoli tenían razón en... ¿Viste? Ah, en la hipótesis. Ah, ¿viste? ¿Por qué mentiría la niñera? La de que todo esto que hizo Yuyito y hablaba de gente tóxica era para Fátima Flor. ¡Opa! Pero primero quiero dejarlos tranquilos y mostrarles que Yuyito volvió a dedicarle el tema a Karina. Volvemos a dormir. Bueno, les quiero decir algo. No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo. Ya estamos casados. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar Marahonda porque no existe, no nos entran las balas, gente. ¡Qué riva el amor! Así que bueno, ¿les quedó claro? Bueno, y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo. Y encima tengo el saco puesto de los corazones felinos. Mirá lo que te digo, yo no me había dado cuenta. Gracias Nati Rosales por toda la ropita linda que me trajiste y resulta que eran corazones, mirá lo que es la intuición, lo que es el inconsciente. Corazón felino. El corazón felino, mirá qué divino, che. Se lo dedico a Cristina que lo mira por TV. Claro, y a Fati también. Bueno, ¿por qué decimos que las cuestiones se las dedicó a Fátima? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viste que viene el tema Fátima, que Milei la llamó para que no la imite más, viene como... La tiene bloqueada, Claro, con las cuestiones, las indirectas que tira Fátima, Yuyito está rota a las que no tiene. inflamados. Y Fátima, desde Las Vegas, subieron un posteo, ella tomando un café en un lugar y en la cafetería le ponen, creo que era la cafetería o el lugar donde ella estaba, la primera dama disfrutando del café. Es este posteo. Esto pasó ahora, en las últimas horas. Ah, claro. Mirá cómo combina con la alfombra. Pero lea, porque hablas en inglés, que sos bilingüe. ¿Qué dice? mirá qué bien. Argentina, primera dama, responde a la reina de Versace's Coffee. Claro. A mí me está pasando un chivo también, el chico. ¿Qué es un chivo? Claro, chico, pero lean lo de la primera dama. La primera dama. ¿Me entendés? Pero eso se lo puso, que ella tendría que haber dicho, no, no puedo con eso. Eso se lo puso la casa de café a la que fue y ella lo reposteó. ¿Cómo la conoces la casa de café? Y la verdad, yo soy la primera dama argentina, ¿eh? Bueno, no, en esta estoy con Yuyito. No, perdón. Hoy a la mañana, escuchá, hoy a la mañana, Yuyito estaba en maquillaje de Artear, había periodistas de TN, de... Hola, Borri, estaban en la Maciel, estaba... Le mostraron esto a Yuyito, le cambió la cara, le querían tirar la lengua, pero Yuyito, una lady en ese sentido, nada, y hacía, como que hacía caras que no iba a hablar, que qué sé yo, pero que estaba como, como recaliente por toda la situación. Pero por ahí la community manager de esa empresa googlió y se quedó con información. Y leyó información. ¿sabés que va por ahí? Pero vos no lo labias. Si te pones toda la primera dama, no lo labias. Obvio que sí, mi amor, si te voy a mojar la oreja. A Yuyito no le gustó nada, hoy a la mañana la pasión del canal. Pero ahí te das cuenta que quedó con la sangre en el ojo de la manito allá. Yo lo mismo que te digo es que Yuyito... De la manito en la pierna, ¿o no? Ah, claro. Chicos, esto recién empieza. Esta pelea recién empieza. Fátima, Amalia. Fátima no se siente a hablar, Porque Fátima la tiene acá a Yuyito por lo que hizo. Ella dice que cuando lo invitó al programa le puso la manito y que se... Obviamente que no lo va a decir, lo tiene que decir ella, no yo. Pero bueno, la pelea se inicia así, ella lo detestó porque era el novio de ella y bueno, obviamente... Igual él también se enganchó con Yuyito más allá de lo que hizo. Obvio, en vez de agarrársela con él y no, no, no sueltan y me parece que... Bueno, por eso, por algo la bloqueó él. Hoy Yuyo llegó a vertear con una campera de Milley. Llegó a una campera de Milley y se paseó por los pasillos con la campera de Milley y estaban todos con esa campera de cuero que contó que tiene un montón de camperas, Javier y que le regaló una. Así que eso como un homenaje al presidente. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Ves que ya lo toca mucho? ¿Ves que lo tocaba? Ahí de esa entrevista que todavía estaba con Patti. Igual la recontra banco acá. Mano en la piernita, pero yo te la corto. ¿Así? Sí. Soy la novia, soy la mujer, te corto la mano. y ahora, después que soy la nueva novia y me ponés la primera dama, ¿de dónde? Me encanta. Del Congo Belga. Yo me la reposté de dónde, mi amor. Del Congo Urbano. Vamos con el ping-pong con Marcela Tauro. Yo siento... No, le voy a contar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa es? Una nota que me... ¡Corta todo!